El pasado 27 de enero José Luis Reyes Paredes fue desgarrado por perros Pitbull cuando supuestamente se disponía a robar en el interior de una farmacia ubicada en la avenida Los Rieles de esta ciudad, esto según un informe ofrecido por la Policía Nacional. Eso no es cierto, yo no iba a robar nada. Si voy a robar voy con algo de partir paredes porque hay lo que es paredes y mucho amarillo, mucha marina cuesta. Ellos pusieron así porque caí y los perros me estaban comiendo, que era robar. Está cierto porque son privados, los patios son privados, pero no como ellos dicen. Ellos quizás dijeran así para darme una ayuda para ver que los perros me están disparando. Y también supe que yo me dejaron los perros que me estaban, que me dejaran que me comieran, porque yo caía ahí y que estaban esperando un ladrón. Fui yo, eso es lo que tengo para decirle. Al ser cuestionado este miércoles niega categóricamente los hechos que le imputan. No, no iba a robar, porque un ladrón que vaya a meterse a una casa de candela concreto, varilla y vainas raras, tiene que andar con una cegueta o algo. Yo andaba con una frenelita y un pantaloncito que era recogiendo mis herritos y mi porquería. Que no era robar, que no como ellos pusieron, como dejándome a un disco y me comieran a un disco los perros, porque estaban esperando un ladrón. ¿Entendió? Dos perros, sí. NTN, Giovanni Paulino.